Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo diferente donde os quiero enseñar algunas recetas deliciosas preparadas con la freidora Turbo Blaze de Kosori. Esta navidad os preparé un vídeo y os enseñé esta freidora que es el modelo Turbo Blaze de 6 litros de Kosori. Y bueno me apetece volver a enseñarosla porque en este caso se la he regalado a mis padres y os voy a enseñar una selección de recetas muy fáciles de preparar y deliciosas. Esta es la rejilla que trae para colocar en la cesta y otra de las cosas que me encantan de esta freidora es que se limpia muy muy fácil porque es antiadherente y además se puede meter también en el lavavajillas. Para mí desde luego esta es una gran freidora de aire, cocina muy bien los alimentos y quedan muy crujientes, además es bastante rápida porque tiene un motor de C que hace que sea más rápida a la hora de cocinar en relación con otras freidoras de aire. Trae también un libro de recetas con algunas ideas para cocinar y la verdad que el diseño en sí de la freidora de aire me parece que es muy estético, encaja muy bien en cualquier parte y a la hora de guardar es muy cómoda y práctica porque es bastante ligera. A pesar de ser un modelo de 6 litros que para cocinar creo que está muy bien, el diseño es bastante compacto y como os digo cabe en cualquier mueble de cocina. Trae aquí en la parte trasera esta pieza o soporte para poder enrollar el cable y que a la hora de guardar, guardarla también sea más cómodo y no esté el cable colgando. Vamos a encenderla y os voy a enseñar un poco los modos y funcionalidades que tiene. La pantalla es táctil y una vez encendida lo vemos todo iluminado. Sale por defecto Air Fryer con una temperatura y minutos que se pueden por supuesto modificar. Luego tenemos la opción de rosterizar, grill, descongelar, precalentar, recalentar, deshidratar, hornear y también la opción de leudar que se utiliza sobre todo para el tema de masas o para fermentar, por ejemplo, yogures. Como os digo se puede cambiar la temperatura y también el tiempo de cocción, se puede ajustar a la temperatura y el tiempo que nosotros queramos utilizar para cocinar los alimentos. Y como veis simplemente hay que colocar la placa de cocción y ya se puede empezar a cocinar. Así que vamos manos a la obra con la primera receta. La primera receta que voy a preparar son unas bolas de patata rellenas de carne. Y bueno para ello primero hay que cocer la patata y preparar el sofrito de carne. Primero comenzamos sofriendo la cebolla que como veis la he partido en trozos pequeños para después añadir la carne. Cuando ya está bien pochadita la cebolla entonces llega el momento de añadir la carne picada. En este caso yo compro carne picada de pollo y de ternera mezclada. Y bueno ahora simplemente hay que ir sofriendo todo. Pero antes voy a añadir las especias y en primer lugar le pongo ají molido, le pongo también pimienta molida y orégano. Por supuesto también le añado sal y bueno esto va también en función de gustos. Yo lo pongo todo a ojo pero si os gusta que esté más potente de sabor de especias pues añadís más cantidad. El siguiente paso cuando ya está la carne medianamente cocinada es añadir el tomate frito y esto la verdad que potencia muchísimo más el sabor. Hace que la carne quede más jugosa y el sofrito sale buenísimo. La cantidad de tomate que pongo es un tetrabric de tomate frito ya preparado de supermercado pero también podéis hacer vosotros mismos el sofrito de tomate que seguro que quedará muchísimo más rico. Una vez que ya tenemos cocidas las patatas las ponemos en un recipiente porque ahora hay que preparar el puré de patata. Para ello vamos espizcando muy bien la patata y aplastándola para que quede totalmente compacta. Añadimos mantequilla, yo en mi caso 3 cucharadas y volvemos a espizcar todo muy bien para que quede bien mezclado. Cuando el puré de patata ya tiene una consistencia y ha quedado más cremoso, añadimos un poco de leche, salpimentamos y volvemos a mezclar todo bien. Reservamos y traemos también nuestro sofrito de carne para acabarlo que yo lo que hago es ponerle queso rallado para que se funda y le da un toque delicioso. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar las bolitas de patata. El puré de patata, el sofrito de carne, huevo y pan rallado. Comenzamos poniendo una cucharada de puré de patata en la mano y le vamos dando forma como de nido para poder poner encima el sofrito de carne. Luego vamos levantando las orillas para intentar ir envolviendo la carne con la patata y volveremos a añadir un poco más de patata para poder cubrir todo y vamos haciendo una bola dando esa forma lo más perfecto posible. Después pasamos por pan rallado, lo ponemos en el huevo y volvemos a pasar por pan rallado. Volvemos a moldear un poco la bola si vemos que se ha deformado y ya estaría lista la bolita de patata para continuar con las siguientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya las tenemos todas listas yo lo que hago es precalentar la freidora de aire y una vez que ya está precalentada entonces procedo a cocinarlas. Voy a ponerla en el modo airfryer a 200 grados durante 10 minutos y el resultado sería este. No me digáis que no tiene pintaza, queda muy crujiente por fuera y jugoso por dentro. Una receta que se prepara relativamente rápido y que es muy resultona. Como opción también podéis preparar alguna salsa para acompañar. Ahora toca la prueba de fuego y ver qué tal ha quedado por dentro y mirad qué pinta tan deliciosa. Y lo mejor de todo es que no se necesita aceite para cocinarlas. Vamos con la segunda receta y son unas torrijas. Un clásico de receta que desde luego están buenísimas. Comenzamos con el pan briot y os recomiendo que compréis un pan briot que sea rico a poder ser pues de panadería que tienen unos panes maravillosos o incluso lo podéis hacer vosotros mismos. Podéis utilizar cualquier otro pan para torrijas pero a mí personalmente el pan briot me parece una delicia para preparar esta receta. Y bueno el primer paso es preparar las rebanadas. A mí me gusta cortarlas con un cierto grosor, unos dos dedos aproximadamente para que así cuando mojen la leche luego no se rompan ni tampoco se deshagan. El siguiente paso es infusionar la leche y yo para ello utilizo canela en rama, cáscara de limón y también me gusta utilizar cáscara de naranja. No escatimo con el tema de las cáscaras porque es lo que más sabor le da y luego queda muy rica la leche infusionada con ese sabor acídrico. Y el toque final son dos cucharadas de azúcar pero va al gusto y podéis añadir el azúcar que queráis. Una vez infusionada apartamos del fuego, reservamos y comenzamos a poner las rebanadas de torrija en una bandeja para poder poner la leche por encima y que así se vayan mojando. Dejamos que se mojen bien durante unos minutos y ya podemos empezar a pasarlas por huevo antes de colocarlas en la freidora de aire para cocinarlas. Y en este caso yo he utilizado la opción de freidora de aire a 200 grados durante 10 minutos. He dejado también preparado el azúcar mezclado con canela para después rebozarlas. Y tremenda la pinta que tienen estas torrijas. Desde luego para mí es uno de los postres más ricos que existen porque además es muy versátil. Se puede acompañar de muchísimas cosas, es una receta bastante rápida y creo que como opción para cuando tenemos invitados en casa es una opción 10. De verdad os digo que quedan increíbles la freidora de aire y no tienen nada que envidiar a las que se preparan en una sartén. No tengo palabras para describir esta imagen porque qué riquísimo por favor. Yo las he acompañado con fruta, en este caso fresas y también con una crema pastelera muy clarita como fondo para que le dé mayor jugosidad. Aunque ya os digo que la textura queda como si fuese leche frita. La tercera receta es una de mis opciones favoritas como cena y es un pastel de verdura. En primer lugar lavamos y cortamos todas las verduras y las dejamos preparadas en una bandeja. En segundo lugar batimos los huevos, yo he utilizado tres porque voy a preparar un pastel pequeño. Pero en función del recipiente que vayáis a utilizar deberéis añadir más huevos. Le he puesto sal, pimienta y orégano. Podéis añadir las verduras que más os gusten. Yo en mi caso le he puesto champiñón, rodajas de calabacín. Zanahoria rallada. Y una patata rallada. Por último el toque maestro le he rallado queso semicurado y finalmente remuevo muy bien para vertirlo en el recipiente. El recipiente que yo he utilizado es una bandeja pequeña de cristal y le he colocado papel vegetal. Le he puesto un poquito de queso rallado por encima para que le dé un toque y quede con más sabor. Y una vez que ya está todo podemos proceder a llevarlo a la freidora de aire para comenzar a cocinarlo. Le he puesto la función de freidora de aire a 195 grados durante 13 minutos. Me encantaría que el olor pudiese traspasar la pantalla porque de verdad no os podéis imaginar lo rico que huele. De aspecto como veis ha quedado muy bien gratinado y totalmente cocinado. Esta receta es otra de mis grandes favoritas para cenas porque es muy socorrida y además se prepara muy rápido. Si lo probáis estoy segurísima de que os va a encantar porque queda muy jugoso y de sabor está buenísimo. La cuarta receta es un clásico y son bastones de boniato sazonados. Esta receta es la más fácil y rápida de este vídeo que os estoy enseñando pero de verdad que merece muchísimo la pena porque me parece una opción muy rica. Tanto para acompañar una comida como una cena y estoy segurísima de que os va a encantar porque el boniato en sí es una delicia. Para sazonarlo le he puesto primero un chorro de aceite de oliva virgen extra y luego he hecho una mezcla de pimentón, orégano, sal y pimienta. Lo he mezclado todo muy bien en el recipiente y ya está listo para llevar a la freidora de aire. Yo he vuelto a utilizar la opción de freír por aire a 200 grados durante 12 minutos. La opción de freír por aire para mí lo cocina todo. Es cierto que en mi día a día utilizo otras como pueda ser recalentar si quiero recalentar algún alimento o también utilizo el grill o el descongelar. Pero ya os digo que con el modo freír por aire sale prácticamente todo muy bien. Y para muestra aquí tenéis esta deliciosa receta de bastones de boniato que no me puede gustar más. He añadido un poquito más de sal por encima. Esto me gusta siempre hacerlo tanto con el boniato como con las patatas y ya solo queda hincarle el diente. Si os gusta el boniato vais a ver lo cómodo y rápido que es de cocinar en la freidora de aire. La quinta y última receta que os quiero enseñar son unos rollitos de pechuga rellenos. Comenzamos preparando las pechugas. Son pechugas en filetes y primero le he puesto un chorro de aceite de oliva y ahora lo que voy a hacer es sazonarlas. Para ello le voy a poner orégano, pimienta, sal y también voy a añadir un poco de mostaza. Y bueno, ají molido que no lo he mencionado que es esa especie en color rojo. Se utiliza sobre todo para potenciar el toque picante en las comidas y a mí personalmente me encanta. Movemos todo muy bien hasta que quede mezclado y esto sería como un adobo así que lo he dejado durante un rato para que coja el sabor. Y aquí tengo preparados los ingredientes para rellenar las pechugas que yo he utilizado queso guda, pechuga de pavo y dátiles que en mi caso me gusta utilizar los medjul porque son muy dulces y melosos. Y una vez rellenos simplemente hay que enrollarlo e ir preparando todas las pechugas. Yo una vez terminadas lo que he hecho antes de ponerlas en la freidora de aire es colocarles un par de palillos para evitar que se abran. Ya colocadas en la cesta todas las pechugas llevamos a la freidora y programamos. Yo le he puesto la opción de freidora de aire a 200 grados durante 15 minutos. Y tachán aquí tenéis esta delicia de receta muy muy rica de verdad. Bueno es que todas las recetas que os he enseñado en este vídeo me parece que son deliciosas. Me apetecía muchísimo compartirlas porque se preparan muy rápido. Se hacen fenomenal en la freidora de aire y quedan riquísimas. Y bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado, os haya resultado inspirador. No olvidéis suscribiros al canal y os mando un besito muy grande.